Hablando de cosas que no han salido, bueno, que sí que han salido bastante bien, la verdad, es la espistula. La espistula, literalmente... La polla de Speed, bro. Un streamer llamado Speed, que estaba ahí celebrando, no sé, ahí haciendo el subnormal en stream, que siempre es muy exagerado con sus reacciones, pues literalmente se le salió lo que viene a ser la polla en medio del directo. Se escapó ahí por una rendija y fue como... ¡Ups! Team Carne. Yo me gustaría minimizar los chistes con respecto a este asunto, porque Speed ha salido a dar declaraciones y está muy mal. Está muy, 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 muy mal con respecto a este tema. No sé, cada uno se siente mal por lo que se siente mal, a mí no me parece que haya sido una cosa tan horrible. Al final se le ha visto un buen pitote y no pasa nada, pero parece ser que, como él comenta, le ve su familia, le ve su madre, le ven... No sé por qué su madre viene a sus directos, que son buen fin y tal. El caso es que, por lo que sea, el chaval está muy mal. Viene hace una semana o dos semanas que salió del hospital con un tema muy grave, que tiene algo grave, tiene algo, no sé lo que es, pero que se le hinchó el ojo. Es algo del tema del cerebro, creo. Le salió algo que tiene algo grave y recién salido le pasó lo de la polla y el chaval está muy mal, pero está muy mal, muy mal y me sabe mal a mí. Ya no hago más cachondeo con el tema. Yo lo tenía, yo me estaba cachondeo, yo lo tenía puesto en stream y todo su cara, cuando se dio cuenta de que se había sacado la polla, yo lo tenía puesto y todo en mi stream y todo, pero lo he quitado porque le vi tan mal y dije, no, no hay que pasarse, tío. Porque es su intimidad, tío, y se le entiende que no quiera que diez millones de personas estén bromeando con su polla. Sí, a ver, supongo que es normal, ¿no? A nadie o a la mayoría de gente no le gustaría que de repente se viralizase un clip donde sin querer se te sale una teta o sin querer se te sale la polla. Deber ser, o sea, visto desde el punto de vista del espectador puede llegar a ser gracioso, pero desde su punto de vista y además siendo un chaval tan pequeño, no sé cuántos años tiene. Solo tiene diecinueve, que es bastante, que no es adulto, pero no es ninguna barbaridad. Tiene diecinueve cumpliditos, no es ninguna barbaridad. A ver, eso que se vio era de más de diecinueve. Dieciocho, dicen. Dieciocho, peor. Pero Eli, eres un viejo guarro azul, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, que al final lo bueno al menos es que no le han baneado. No le han baneado porque evidentemente es un desliz, no pretendía eso y más bien ahora que está... Y es que no lo ha hecho aposta, ¿eh? Que hay gente diciendo que seguro que lo ha hecho aposta y tal, bro. O sea, la cara que se le pone, si tú... No hace falta que consuma su contenido. Tú has visto a Speed actuar de normal y esa cara no la ha puesto en su puta. Una cara de terror. No, sí, sí. Y en el stream de después. De hecho, la gente ahora se está volcando mucho con él. Por ejemplo, en Fortnite, que la gente como que le entró a una especie de voice o lo que sea y todo el mundo lo apoyaba mucho. Porque él ha estado muy mal. Es que él viene de estar ingresado muy mal, muy malico, muy mal, muy mal, muy mal. Y viene y le pasa esto y se ha agobiado y... Y guau, está mal. Ahora está un poco mejor porque la gente le está apoyando Seinen, pero... Pero uff. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, si quieres, pon ahí una foto de la enfermedad que decimos. A pesar de que ibas a decir de la polla, digo, Roddy. Hostia, digo, Roddy, ¿qué? Digo, tápico, nos hemos venido arriba, amigo. Joder, esto sí que son stonks. Te juro, por un segundo se me va a parar el corazón, ¿eh? Se me va a parar el corazón a mí. Y ha tenido la cara mucho más hinchada que en esa foto. Pero no solo hinchazón, esto creo que es cerebral, ¿eh? Sí, era algo muy raro, además. Muy, muy extraño. Y se tiró muchos meses y decía que le dolía tanto, tanto, tanto. Y sigue hinchadete, todavía está hinchadete. No está perfecto todavía. Está hinchadete. Movidos, tío. Es que estas cosas de salud parece una puta lotería y cuando te toca te jodes, tío. Y ya está. Qué injusta es el mundo en ese sentido, ¿eh? Pues sí, tío. Pasó bastante. Pues lo que estoy leyendo yo es una ultra infección causada por una sinusitis. Sí, puede ser. Sí, pero el tema es que era como súper raro y se hicieron mucho tiempo en el hospital. Hombre, a ver, con la foto que hemos enseñado ahora, la puta madre, ¿eh? O sea, fuerte tiene que ser para que se te ponga la cara así, ¿eh? Ahí estaba bajado. Yo vi un vídeo de él hablando, disculpándose por no poder estar en redes y tal. Y tenía la cara mucho más hinchada en esa foto. Era una barbaridad. No, 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 no.